hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí hay todo un nuevo vídeo tutorial el día de hoy les puedo enseñar cómo saber qué personas están conectadas a tu wifi o tal vez no qué personas sino qué dispositivos y luego hay que deducir qué personas están conectadas a tu wifi es normal que tu wifi pues cuando las personas vienen a tu casa normalmente se conecte mucha gente o incluso vecinos puedan saber tu clave wifi y tú no te des cuenta y esto esté relantizando literalmente tu conexión internet y se vuelva más más pesada porque eso realmente pasa entre muchas personas están conectadas a tu red wifi esta puede convertirse un poco lenta entonces tú quieres saber qué dispositivos y así deducir qué personas están conectadas a tu red wifi todo lo vamos a poder hacer desde una aplicación disponible en nuestra play store que la van a buscar exactamente de la siguiente manera van a ingresar a su play store y van a escribir fin fing escáner de red es la primera que les va a salir es una aplicación que no pesa absolutamente nada es totalmente confiable y no te va a generar ningún tipo de virus ni nada por el estilo una vez la hayas descargado que realmente descarga muy rápido la vas a abrir yo voy a dar clic en abrir les voy a mostrar todo desde cero cómo les va a aparecer ustedes en este caso obviamente te da la bienvenida a la aplicación te dice para qué sirve para identificar dispositivos conectados detectar intrusos probar la velocidad interna incluso y verse interrupciones en tu red vamos a la siguiente aquí te habla los términos de condiciones de la privacidad de la aplicación tienes que aceptar y continuar verdad también te da la opción de permitir que la ubicación pueda tener tu ubicación para si puedes saber a qué red tu wifi estás conectado entonces simplemente vas a habilitar la aplicación puedes colocar mientras la app esté en uso te dice que no requieres de una cuenta para poder utilizar esta aplicación pero si puedes si creas una cuenta vas a tener otro tipo de acceso como alertas intrusos notificaciones y otras opciones que pueden ver mi recomendación es no es necesario simplemente para ver quién está conectado a tu wifi no tienes la necesidad de crear una cuenta entonces yo a ponerlo pensaré aquí te dice este si quieres llenar este formulario como para qué vas a utilizar esta opción ustedes si quieren lo llenan si no no yo voy a dar tal vez después porque si no esto se hace bastante bastante largo aquí como podemos darnos cuenta esta interfaz de la aplicación entonces este primero que todo tienes que escanear esta red actual de una vez te lea la red pero tienes que escanearla entonces simplemente vamos a escanear la red actual esto empieza a escanear a escanear poco a poco tu red wifi y así él ya te va mostrando qué dispositivos están en este momento conectados a tu wifi y qué están haciendo por ejemplo aquí nos dice que está conectado un Xiaomi, un iPhone, otro iPhone, un Roku, otro dispositivo, Tenda por lo menos esto obviamente es la red wifi y todo esto ustedes lo van a seguir automáticamente cuando tengan conectado pues hayan escaneado su red wifi entonces digamos hay alguien en tu casa y aquí te aparece por ejemplo este Xiaomi y no quieres que esté conectado simplemente ingresas en ese dispositivo que quieres que estés conectado te muestra literalmente todo la marca del dispositivo y todo lo demás y tú simplemente tienes que dar clic en borrar esto que va a decir que todas las personalizaciones de este dispositivo van a estar perdidas van a ser que ese dispositivo lo borres de la red wifi y puede que inmediatamente pues obviamente desaparezca la red wifi incluso también puedes hacer otras cosas como ver qué tal está la red, de dónde es la red, el número IP de la red puedes ver la seguridad de la red, si es totalmente seguro o no es seguro el internet puedes ver la velocidad de subida y bajada si así lo deseas simplemente dando clic en probar ahora realmente puedes hacer muchas opciones con esta aplicación pero la principal que es saber qué dispositivos están conectados la puedes conseguir, así que bueno chicos realmente espero que este corte de tutorial les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse y darme su like, chao chao